¡Suscríbete al canal! 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 tira. Es impresionante, impresionante. Por aquí, por allá. ¡No, no, no! ¡Mierda! Por detrás, por detrás. Me cago la leche. Pero venga, tío. ¿Qué me dices? Que no tienes nivel para estar haciendo esa partida así, tío, normal, pero bueno. ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, vamos. Que nos vuelven a igualar. Nos vuelven a igualar y nos la lían parda. Parda, eh. No, no parda. ¡No me! ¡No, no! ¡Oh, damn! Bueno, bueno, por pelos. Vale, esto ya va muy por pelos. A ver. Nadita para allá. Ahí, eso. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Venga, vamos. Go, 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 go. Que solo ganamos de 4, 3, 3 puntos de nada. Ventaja es mínima y menos. El nuestro tienes aquí arriba, el pavo. ¡Mierda! Ahí, ahí la he regalado. Ahí la he hecho yo, liada para ti. O sea, vaya regalada. Me he marcado ahí. 9, 14. Madre mía. El compañero. Lo han comprado. ¡Jual lo he comprado! ¡Muérete! ¡Una! ¡Pero qué tanqueada! ¡Qué tanqueada de la life! ¡Madre mía! Tira, 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 tira. Bueno, me aparece. Creo que está dando otra vez, pero bueno, igual. Tira por aquí. Tira por allá. A ver si esto tira. ¡Guau! Me he matado yo de abete. Si no sabes poder dar fuerza. ¡Qué cabroncete! ¡Vaya, me ha llegado un mensaje! ¡Oh! ¡No pasa nada! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Toma! ¡No, no! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Y aún y eso al final no lo ha sacado flipa! O sea, no sé ni cómo, pero bueno. A ver si realmente voy a comprobar. Ojalá, ojalá esté bien confinado, que esté funcionando bien. Ojalá de verdad. A ver. No sé qué está diciendo. Supongo que sería Spawn. ¡Qué pesado, qué pesado! ¡Madre mía! Pero bueno, a ver qué tal la es. Ojalá, ojalá que haya salido bien la grabación. Por favor, por favor, por favor. Pero bueno, como siempre espero que os haya gustado. Os ha encantado. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!